Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Tal vez me pego sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O alguna desobediencia O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve Que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más mar y viento de la mañana Por vivir más de los cien Ahora vivir más de los cien Grupo Cero Grupo Cero Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Vamos Errar es humano Pero lo es todavía más Echarle las culpas al otro ¿Cómo, cómo, cómo? Errar es humano Pero lo es todavía más Echarle las culpas al otro Muy bien Muy bien Virginia Perdone ¿Este es el ascensor de subida? Perdone ¿Este es el ascensor de subida? No He montado en otros mejores Es el ascensor de subida He montado en otros mejores Ay, ay, ay Solo brilla lo que tiene que brillar Desgracia humana No tengo dolor Tengo insolvencia Oh Bueno Bueno No tengo dolor Tengo insolvencia Aquí estoy Otra vez Envuelto en tus perfumes Pequeño territorio de luz Donde vuelvo cada vez Para decirte que te amo He querido arrancar de las piedras Los más bellos colores Poco he podido El cuerpo es el cuerpo Siempre igual ¿Cómo? El cuerpo es el cuerpo Siempre igual Lo que cambia es la mente La mente La cantidad de tiempo que se pierde Por querer morir Todos los días De diferente manera Esa es una fácil interpretación La cantidad de tiempo que se pierde Por querer morir todos los días De diferente manera Se ganaría tiempo y dinero Es decir, años de vida Si me decido morir siempre Si me decido morir siempre de la misma manera Lindo es morir de una manera personal Una manera de morir elaborada durante 200 años Una manera de morir elaborada durante 200 años Como durante 200 años he muerto todos los días de la misma manera Sé ahora lo que me está pasando Ah, eso, mira Eso es un pensamiento económico ¿No? Porque eso de pensar todos los días De una manera diferente Te gasto El que pide más de lo que puede recibir Generalmente muere O por lo menos enloquece ¿Cómo? El que pide más de lo que puede recibir Generalmente muere O por lo menos enloquece Vendrán los intelectuales seguramente A decirnos que el hombre necesita algo de pan Algo de vergüenza Algo de dignidad Pero nosotros sabemos que Si se trata de un fuego Sería el incendio de las pasiones No las incendiadas pasiones Sino las incendiadas pasiones Quemadas por el fuego del símbolo De la poesía Actos He de llenar todo vacío con un acto ¿Cómo? Traductora A ver Actos Bien, bien Actos Actos He de llenar todo vacío He de llenar todo vacío Con un acto Con un acto Y así Y así Y así Surgirán miles de poemas Surgirán miles de poemas Que atravesarán el siglo que viene Que atravesarán el siglo que viene También su comienzo También su comienzo Culpa se puede tener por cualquier cosa Así que yo tengo culpa Por ser mejor que mi padre Porque me cuesta menos que a él la vida Está llamando Pepa me parece Tengo culpa por el grupo cero Por mis seres queridos de Argentina Por el proletariado de todo el mundo Por los médicos argentinos Tengo culpa por haber sobrevivido a ese infierno Y por mi pobre vieja Así que como igual me van a condenar Me declaro libre Y comienzo a vivir según mi deseo Gracias mundo Muy bien Bravo ¿Y dónde están? ¿Tu casa? La gente que me rodea es débil ¿Cómo? La gente que me rodea es débil Si tienen hijos Es que los hijos no se lo permiten Si no tienen hijos Es que no tener hijos no se lo permite Amar les lleva mucho tiempo Y no amar les lleva más tiempo aún Cuando acierten la primitiva Se enfermarán del todo Nada se puede revolucionar sin escritura Ni siquiera el amor ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nada Nada se puede revolucionar sin escritura Ni siquiera el amor Me gustaría vivir muchos años Solo para sorprenderme Dentro de 100 años Que todo siga igual ¡Qué locura el hombre moderno! ¡Qué locura! Les habló El amigo Invisible Están tres bebés En la maternidad Y empiezan a hablar El primero dice Yo debo ser un niño Tengo los patucos azules Tengo Los patucos azules El segundo se mira y dice Ah, pues yo debo ser una niña Porque tengo los patucos rosas Y dice el tercero Entonces Yo debo ser debilbao Porque tengo unos huevos tan grandes Que no me veo los patucos ¡Ah! ¡Debilbao! ¡Qué ingeniería! Estos son dos andaluces de Jaén hablando Me he liado con una sevillana Y me ha llevado a ese sitio de bailar zapatazo ¿Te ha hablado flamenco? No, no, habla español Raro, pero español ¿De dónde es ese? Es de Jaén ¿De Jaén? ¿Cómo hablan los de Jaén? Y está hablando de la sevillana que se ha dedicado Está hablando flamenco Se no habla español, pero raro Bueno Una lectura del libro Poeta condenado De Miguel Oscar Menaza A ver qué dice En el cuaderno número 7 Que contiene 22 dibujos Todo depende del trabajo Pero lo único que no debe ser hecho No, no, no es bien Pero lo único que no debe ser hecho Es su psicoanálisis Porque su psicoanálisis Ella lo trae hecho de su casa Hay cosas que no tienen arreglos Y ese es su límite, Menaza Partiendo de ahí Todo será posible Que no, Menaza Hay cosas que no tienen arreglos Y ese es su límite Tengo que dejar que todo avance sin mí Yo tengo que quedarme quieto donde estoy Es el lugar que he producido con mi trabajo No debo abandonarlo Quedarme quieto Saber, aunque no se pueda del todo Que ya he llegado Me toca festejar Vivir de haber llegado Esperar con alegría Que otros lleguen El que pueda gozar de este paso Que ya hemos dado Podrá dar el próximo paso El que pueda gozar De este paso Que ya hemos dado Podrá dar el próximo paso Amando a cuánta mujer y cuánto hombre se me cruza por el camino No me fue tan mal Alcancé el cení de la locura El paroxismo del goce Y tuve algo de dinero En los próximos pasos Que ya la mujer no necesita de mi amor Y que los hombres ya son libres Seré cruel Ya habré amado Y rechazaré todo lujo que no sea conocimiento En mayúsculas Enuncia El psicoanálisis es una disciplina La poesía es una disciplina El amor es una disciplina Lo sabemos Y queremos hacérselo saber A algunos jóvenes y a los tercos Para poder trabajar de psicoanalista Para poder ser arrastrado por la poesía Permanentemente Al hallazgo A la novedad Y por último Para dejarse amar Por un mundo hambriento de amor Se necesita Mucha 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 disciplina Fue frescor el olvido Pero no puede haber equivocación Cuando un trabajador se hace necesario Para el buen funcionamiento de la máquina Ha llegado la hora El día De mejorar sus condiciones de trabajo Estoy muy contento Siento haber alcanzado la fantasía De todo buen poeta Ser necesario para algo Hace que la poesía Consiga su único objetivo Permanecer Es triunfar Y no solo para ella Cuando ella permanece También triunfa el poeta Bueno, muchas gracias Poeta condenado Poeta condenado Hola, buenas tardes Del libro Freire y Lacan Hablados Número 5 Del capítulo El trabajo creativo Trabajo alienado Un fragmento Para un Estado Para un Estado Que quiere crear el desaliento A cada acto creativo Llamarlo loco Y a cada loco de mierda Llamarlo creador Es para crear desaliento En la población En tanto de la poesía No te puedes curar De la locura Sí Del trabajo alienado Te puedes revelar Del trabajo creativo No te puedes revelar Porque no es algo Que esté dentro De la conciencia O de la posibilidad Consciente De revelar Que o no Revelarse Contra el trabajo creativo Produce enfermedad Locura O neurosis Locura Le llamo a todo aquello Que no es lo que el sujeto Debe hacer O le corresponde Es tan loco Un loco que está delirando En el hospicio Diciendo que es Napoleón Como un ministro Que hace Lo que no le corresponde Si tuviéramos Un microscopio del alma A un poeta Que en lugar de escribir Los cuatro poemas Que tiene que escribir Se masturbó Está loco Artaud No produjo En el manicomio Fitchman Produjo En el manicomio Pero era un polaco Que llegó A la Argentina Y dijo ¿Dónde puedo vivir? Y se internó En el manicomio Y escribió Toda su obra En el hospicio Pero no estaba loco Era pobre Holderlin Cuando es Scardaleri No produce Él decía Ser Scardaleri Cuando le iban A visitar El manicomio Toda locura En el fondo Es una apariencia Para echar Al visitante Es decir Vaya a saber Si habría locura Si se escucha La primera máscara Del loco Si hubiese Una familia Capaz De escuchar De ver La primera máscara Que el loco Se pone Para allentar A la familia Habría que haber Entonces Si habría locos Cuando tengamos Ese aparato familiar No habrá más locos Habrá otra cosa Lo que no puede dejar Es de haber El hombre Es mortal Ese es su fracaso Ese es su fracaso Que es mortal Por lo tanto Siempre algo Va a fracasar En el hombre No es posible Una vida Sin fracaso No es posible Una vida Sin caída Porque el hombre Va a morir Lo que sí es posible Es caer Sin desalentarse El desaliento Es una cosa Del estado No de las caídas Las caídas Son una cosa Del que es mortal Y está determinado Desde su ser finito Mortal Entonces Algo siempre Fracasa en él Ama Pero no del todo Escribió Pero no es El mejor poeta Mató Pero no es El asesinato perfecto ¿Cómo, cómo? Mató Pero no es El asesinato perfecto Cuando el loco Comienza su procesamiento Parece inteligente En la esquizofrenia simple Que es una enfermedad De jóvenes Son jóvenes Que se dejan estar Que la vida pierde Cierto atractivo Para ellos Si los juzga La psiquiatría Actual El 70% De los jóvenes Son esquizofrénicos Decía Antes de caer En la cerrazón De la personalidad La gente Que rodea a la familia Dice de él Qué inteligente Que era Es decir Qué inteligente Que era Ya estaba diciendo Que se iba a volver loco Ya llamaba la atención Acerca de los procesos Que estaba viviendo Dice Pichón Rivier El loco El loco Es el más sano De la familia Porque el loco Es el que se da cuenta De cómo es la familia Eso es lo enfermo El loco Se da cuenta De la perversión De la familia Porque para que Él sea loco La familia Tiene que ser perversa Y puede decir Qué es lo que pasa Y todos Se hacen los idiotas Y cuando habla Con el padre De lo que pasa El padre dice Que se calla la boca Que se calle la boca La madre no lo escucha Y la hermana le dice Qué exagerado que eres Ese es un futuro loco La locura En nuestra sociedad actual Como es más barata Y es negocio En nuestra sociedad actual Es reemplazada Por la drogadicción Cuando podamos suprimir la droga Evidentemente Va a haber más locos Porque muchos A los que les tocaría Ser locos Son drogadictos Podríamos discutir Los motivos De por qué Esto es lo que le conviene Al Estado Pero entre otras cosas Es interesante ver Cómo ya Jóvenes Que están trabajando Se dan cuenta Que la drogadicción Y el aumento De la misma Es contra los jóvenes No es contra los adultos Porque el joven Ingresa en la drogadicción Y es drogadicto Pero si no ingresa En la drogadicción Es sólo un parado Un elemento subversivo Del sistema Es un elemento subversivo Como parado Un buscador de oportunidades Un rebelde Buscador de trabajo O es un drogadicto O es un drogadicto Un enfermo Al Estado Le conviene Que sea un enfermo La droga Es una forma De goce Si no Nadie Tomaría droga De goce Entonces cuando uno es joven Es muy difícil Que haya gozado Que no sean brazos De la madre Parece que es muy peligroso Para una persona Pasar del goce En los brazos De la madre Al goce En los brazos De la droga En los brazos De la droga De los brazos De la madre A los brazos De la droga Que es peligroso Ya saben ¿Cantamos? Si Cantemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿Te dormiste? No, no Todo bien Bueno Bueno Busco un chiste Que está Gracias ¿Me encanta Entre la roqueta? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué Jaimito Va con traje y corbata Al oculista? Porque va a la graduación De sus gafas ¿Por qué va? A la graduación De sus gafas ¿Quién hace un mudo Bailando? Se muda Se muda de Una mudanza Una mudanza ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Qué hace? Un mudo Mudo Bailando Una mudanza Voy a cantar El poema De besos De Gabriela Mistral Hay besos Hay besos Que pronuncian Por sí solos La sentencia De amor Condenatoria Hay besos Hay besos Hay besos Por prohibidos Verdaderos Hay besos Que se dan Solo las almas Hay besos Por prohibidos Verdaderos De amor Hay besos Hay besos misteriosos que han dejado, mil sueños errantes y perdidos, hay versos problemáticos que encierran, una clave que nadie ha descifrado, hay versos que engendran la tragedia, cuantas rosas se embrochan deshojado, hay versos que engendran la tragedia, cuantas rosas se embrochan deshojado. De mi única familia, Sarri, con Recita Cruz y Limpia Martínez. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos, hay besos que los labios dejan huellas, como un campo de amor entre dos hielos, hay besos que parecen azucenas, por sublimes sinjanos y por puros, hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros, hay besos maldecidos y perjuros, hay besos maldecidos y perjuros, judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpitan, el amor, la traición y los dolores, en las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. de amorosa, pasión ardiente y loca, tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, no era tu boca. Besos de llamas que el rostro impreso llevan los sucos del amor vedado, besos de tempestad, ardientes besos que solo nuestros labios han probado. Te acuerdas del primero indefinible, cubrió mi faz con carne en los ojos, y en los espasmos de emoción terrible, llenaron sed de las ritmas tus ojos. Te acuerdas de una noche en los papás, te vi celoso imaginando aquel labio, te suspendí en mis labios, viví un beso, y que viste después el de mis labios. Yo te enseñé a besar, yo te enseñé a besar, yo te enseñé a besar, los besos fríos, son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar, yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Yo te enseñé a besar, yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Un tipo va a inscribirse en una escuela de árbitros. Hola, buenos días. Vengo a apuntarme para la carrera de árbitro. Pepe, hay que tomarle los datos a este desgraciado. Oye, ¿cómo? Pepe, hay que tomarle los datos a este desgraciado. Un momentito, que yo no soy ningún desgraciado, ¿eh? Pepe, no vengas que este no sirve. ¿Quién era para extragar? Árbitro. Hoy, mientras no estabas a mi lado, te escribí un verso. Algo del gusto de las primaveras silvestres, más allá del dolor de la montaña, abriéndose al progreso. Trenes, taciturnos viajan por mi alma partida por amor. Éramos pobres pájaros sin alas. La idea de llegar volando no era buena para nadie. Llegaremos, pero no ha de ser volando. 22 de agosto de 1999. Van dos ciegos y le dice uno al otro, Ojalá lloviera. Y le dice el otro, Ojalá también. Yo también. Mira, tronco, una piedra preciosa, pero si es un ladrillo, pues a mí me gusta. Mira, tronco, una piedra preciosa, pero si es un ladrillo, pues a mí me gusta. ¿Cómo? Que a mí me gusta. A mí me gusta. Es preciosa. ¿Cómo se despiden los químicos? Acido, un placer. Acido. ¿Qué es el ladrillo? Acido, un placer. Acido, un placer. De mes y andaluz. Vamos a... Lectura. ¿Cómo se dice suegra en griego? ¿Qué? Suegra en griego. Estorbas. Nueve de septiembre. El asunto de las drogas es algo que estamos estudiando sin entender aún. Así que drogarse es una cosa que aún no sabemos lo que es. Pero hacer mal, pero hacer mal el trabajo directamente es una cosa mala. Pero basta de perseguir a la gente, cada cual hará lo que pueda. El significante crecerá. Alguien tendrá que crecer con el significante. El tratamiento psicoanalítico es un instrumento de precisión para medir la vida. Y si se usa para eso, es muy barato. No más cuentas quiere decir que el proyecto manda. El ser humano es otra mentira de la palabra. A veces las diferencias son siderales, pero eso todavía no nos hace diferentes. Yo enseño eso. Tuve que decirle al condenado, hay que mentir, hay que garchar, hay que sustituir permanentemente, para que lo amado no se pudra. En cuanto a ella, le recomendamos que con los ojos cerrados te puede hacer gozar tu peor enemigo, como en los sueños. Si yo me resigno a no escuchar o a no escuchar del todo, ella a la larga termina pronunciando correctamente todas las palabras. Es una bestia. Solo me escucha cuando le grito o cuando desaparezco. No hace otra cosa que hablar mal de lo que hacemos. Y después, cuando le pregunto por qué está llorando, ella llora más y dice que no la amo. Yo no le digo nada, pero ella algún día se caerá de mis horarios. Yo no le digo nada, pero ella algún día se caerá de mis horarios. ¿Se caerá? De mis horarios. Se caerá de mis horarios. En la grilla del cuaderno. Qué bueno. Garchaban, garchaban, a veces todo el día. Yo no decía nada. ¿Qué decir si era lo único que sabían hacer más o menos bien? ¿Cómo mantener una conversación si ellas, al conocerse, no sabían hablar? Arrebato de luz. Se la pasaban gritando. Arrebato de luz. Y la luz no alcanzaba ni para leer una hora seguida. Ejemplo 1. Ella me acusa de eyaculador precoz en lugar de asumir en parte su frigidez. Usted es muy rápido y yo soy muy lenta. Yo no le digo nada y me someto a su desear. Interrumpo el encuentro antes de lo pactado. Después me quedé pensando que tengo que hacer las cosas de manera concreta. Y manera concreta quiere decir concreta, por escrito. Cuaderno número 1. Contiene cuatro dibujos. ¿Cómo? Cuaderno número 1. Contiene cuatro dibujos. Nunca nadie me vencerá. Pero esto lo ha dicho el poema, no el poeta. A pesar de mi suerte, soy incapaz de ganar un premio grande que me pueda llevar a pensar en dejar de jugar. Ayer creía que era ayer. Hoy creo que es hoy. En realidad se trata de una sencilla coincidencia. Yo también me pregunto si podré soportar el bien, la caricia dulce del dinero fácil, el dinero del deseo. Siento que está pasando una nueva vida. Algo de la vejez me llama, desde el futuro, a cuidarme de las relaciones. No haber viajado esta vez a Buenos Aires cambiará la vida de todos los integrantes del Grupo Cero. Vivan donde vivan y ocupen el lugar que ocupen. Un jefe debe tener segundo, tercero, cuarto. Y ahora me vendrán a decir que no se dieron cuenta o que no creyeron que fuera posible. La ley para mí quiere decir que ya no puedo regalarle nada a nadie. El que no puede, no puede. Es fuerte pensar así, pero así es la única verdad posible en los procesos de formación. Aunque todo se apague o se fragmente, la escritura es siempre luz. Me siento muy vigilado como para echar a volar. Más, algún día, volaré. Muy bien. ¿El sexo? ¿El sexo? Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Se abalanza y toca, y en todo lo que toca, de hirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, 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 controlar. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.